Diciéndoles que están haciendo un buen partido, porque es que quitando esos primeros minutos pues tiene un tramo ahí muy bueno, tiene un tramo de marcar 2-3 goles y solo hemos marcado uno. Vamos a ver si tenemos alguna ocasión más y conseguimos empatar esto, tío. Yo creo que se puede empatar de sobra. Si no lo regalamos... Ojo al dedito, eh. Parece que juegan mejor en positiva. Sí, la verdad que sí. Parece que han tenido mejor en minutos, pero... Ha sido marcar el primer gol, no hemos tenido más ocasiones en la primera parte. Ahora hemos tirado un tiro, creo. Y no hemos visto tampoco más ocasiones. Frustrado, en peligro de ser amonestado. La verdad que me da igual que sea amonestado. Será amonestado. Manito no, Javito. Habito a la banda derecha. Vamos a sacar a... Julio, voy a sacar a la izquierda. Me han puesto con rol de pivote organizador. Me voy a poner ahí de pivote organizador. Voy a sacar a Miguel de organizador itinerante. A ver qué hace. A ver si hace algo, la verdad que... Que ya esto se ha puesto feo, no estoy pegando. Y vamos a... Vamos a subir la línea de presión. Vamos a ver si subiendo la línea de presión, pues... Me iba a quitar a Itami, pero es que a Itami es un jugador de bastante calidad. Me queda Luis Castillo aquí en el medio, tío. Aquí en el medio. Con Miguel, tío. Ahí van los cambios. Quedan 20 minutos de partido. Tenemos que buscar ya guía ofensiva. Vamos a pedir un poco más al equipo. Y vamos a ver si... Al menos tenemos una ocasión. Aunque no se haga el partido. ¿Qué hemos tenido ahí? Dos, tres, cuatro ocasiones seguidas. Que no hemos tenido ninguna más en todo el partido. Uf. Vale. El estadio parece el de los Wolves, pero pintado de blanco. No sé, no he visto el estadio de los Wolves. Lo que he visto es que esto va a acabar en derrota. Hemos perdido el partido en ocho minutos, eh. Porque el recreativo ha tenido esta que ha tirado al palo y ya. Hemos perdido el partido en ocho minutos. En esta jugada. En esta jugada donde nadie ha salido a presionarle. Han dejado un hueco tremendo ahí. Y en un penalti que, bueno. Ha sido. Ha sido penalti. Voy a... No sé si tiramos botellín. Voy a quitar los brazos. Voy a quitar los brazos y voy a decirles que ha sido un mal partido. Me dicen aquí el segundo que le diga que ha sido un buen partido. Que no ha sido un buen partido. O le voy a decir que ha sido un buen partido. Si ha sido... Tio de mierda. En fin. Vestre Junior desvela la bronca de Kano. Pues sí, desvelará, desvelará. Porque es que... No, no hemos estado bien, tío. No hemos estado bien. Hemos estado bien, tío. Todavía no podemos clasificar. Está el Recreativo a dos puntos. Está el Murcia a un punto. Estamos muy pegados. Se va a decidir prácticamente en las dos últimas jornadas. Cuál va a ser el tercer equipo que se clasifique. Seguimos teniendo opciones. Contra el Murcia... Creo que podemos ganar el partido. Pues aquí. El Inens ha ofrecido a Álvaro Pascual de Piratas Estrechos. Puesto de fisio para su club. ¿Qué dices? Miren fisioterapia. Mira, tampoco Pascual es nada espectacular. Si se quiere ir, Pascual, que se vaya, tío. Si se quiere ir, que se vaya. Vale. Quedan cuatro partidos. Situación económica no lo suficientemente sólida. ¿Acaba el contrato en junio? Acaba el contrato en junio media plantilla. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a reír, eh. Nos vamos a reír. Nos vamos a reír sin plantilla. Vale. Partido memorable. Partido memorable que a mí ahora mismo me da igual. El balance sigue siendo negativo porque... No estamos teniendo ingresos y los jugadores cobran... Cobran, cobran cantidades altas. Sobre todo a Itami, David García... Pascual rechaza al Inensio. Pues mira, Pascual se queda. Muy decepcionado con sus últimas actuaciones de Pitu, de David González y de Jordán Hernández. Sí, Jordán Hernández ha tenido por ahí... Algunos errores que tela, eh. Telita, telita. Algunos errores de Jordán Hernández. Vamos a felicitar a Espectre Jr. Voy a felicitar a Jonay López. Y vamos a avanzar. Este es el partido contra el Real Murcia. Me recomiendo ahora que ponga Pitu, tío. Siempre me está diciendo que ponga Julio Baez y ahora me dice que ponga Pitu. No sé si el juego me está vacilando o qué, pero... Hola, Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy pensando... Es muy difícil clasificarse. Va a ser difícil clasificarse. Y si no lo hacemos... Si no me acabo clasificando... Vale, pongámonos en esa situación. ¿Queréis que siga en directo y...? Seguimos, ¿no? Podemos seguir, si queréis, hasta el 30 de junio, a lo mejor. Y ver qué acaba pasando con las renovaciones. Creo que ahora se ha subido lo de la familiaridad táctica. Creo. No lo sé. A Drugal Itami parece que no está funcionando bien esa pareja. Julio Baez creo que antes tenía dos estrellas y ahora tiene dos y media. Creo. Por lo demás... Sí. Es que esto es lo que tenemos. Si es que esto es lo que tenemos. Este es el equipo que tenemos. Y con esto es con lo que vamos a jugar y con lo que nos ha ido bien durante muchos tramos de la temporada. No tan bien en algunos partidos concretos. El de antes contra el Recreativo. No creo que haya sido un fallo táctico. Ha sido simplemente mala suerte, tío. Se han metido un gol ahí. Había salido a presionar y después nos han metido un penalti. Por eso no ha hecho casi nada el Recreativo. Contra el Murcia, que empatamos a dos con ese gol en propia puerta de David García en el partido anterior, pues... No podríamos haber ganado ese partido. Por lo tanto, creo que podemos ganar este. Por, sin penaltis, eh. Penaltis, tío. Pero me hacen esta jugada otra vez de mierda, tío. Centro a segundo palo. Nadie... Nadie tapa. Spectre Junior que no salva a ni una. Y bueno, el Murcia es la primera que tiene, tío. Es que no es Marquez y Espera en primera. Se lleva ahí el rebote de mierda. Se lleva el rebote de mierda. Acaba poniendo un centro a segundo palo. Y Tami no se entera. Y Spectre Junior que salta... Pues no sé cómo salta. Tira a la puerta de Murcia. Es que es la primera vez que llega el Murcia, tío. Primera vez que llega. Una jugada que viene después de un rebote. Los huevos. Ahí está el gol de Alberto, tío. Vamos. Vamos, tío. Vamos. Acaba Alberto al centro de López Silva en esta falta lateral. Vamos al partido. Murcia. Oh. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ha llegado Jordana Hernández, pero... Ya me iba a aglentar. Es lo cual, que recibe solo en banda. Vamos a ver qué hace. Arranca. Arranca, es lo cual. Busca atrás a Baez. Ah, es que le va a pegar el tiro. No era malo. El tiro no era malo. Recibe Fefo. Abre para Asdrúal. Banda derecha Asdrúal. Que arranca. La pone al hueco para Tony Segura. Tony Segura. Tira el rechazo de Fefo. Me voy. Tío. Me levanto y me voy. Pero cómo ha fallado Fefo. Eso. A puerta vacía, por favor. El rebote. A puerta vacía ha fallado. ¿Qué nos pasa con el Murcia, tío? Tío. ¿Qué nos pasa con el Murcia, tío? Vamos a ver. Vamos mejor que el Murcia, tío. Leíno fuimos mejores que el Murcia. Y ahora estamos siendo mejores que el Murcia. Nos ha metido un gol de mierda. Y nosotros hemos tenido ocasiones claras. No me voy a decir que no me va a poner ese balón. Uy, 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 uy. Esto va a acabar en gol, eh. Esto va a acabar en gol, eh. Esto va a acabar en gol, eh. Esto va a acabar en gol. Páralo, páralo, páralo. Voy a parar la jugada. A ver si diciéndole algo a los jugadores pedir más. Hay veces que se anulan las jugadas haciendo eso. Uf, a punto, a punto de marcar. O automáticamente después. Automáticamente después. Es buenísimo. Por favor, alguien. Tío, tío. ¿Están los jugadores? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Habas salido el balón por ahí? Venga, salimos a la contra. Salimos a la contra. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Mira, Femfo. Mira, Femfo. ¿Eh? El último minuto de partido que hemos visto, no he entendido nada. En serio, no he entendido nada. Me hice una entrevista de trabajo para Valladolid. Promesa a Ronaldo. Estoy orgulloso. Ronaldo un grande. Oye, chavales. Chavales, a ver. Que ganamos el partido, eh. Es que ganamos el partido. Somos mejores. Estamos jugando mejor que ellos. Que lento va, eh. Que despacito está yendo. Zumbi, no le hagas penalti, por favor. No están haciendo nada. No están haciendo nada. Que es el segundo tiro. No te he tirado a la puerta de la demordia. No. Yo. ¿Alguien? ¿Alguien que salga a tapar? Tremenda cesión Porque eso ha sido un pase Imagina que pita la cesión A ver, balón al espacio Nadie recibe de cabeza Tío, pero que están haciendo los jugadores Pero como vais a por el balón de esa manera, tío Que está haciendo Jordana Hernández Y me pita el penalti, venga Ya está, tío, otro penalti más Venga, fiesta, fiesta aquí, tío Otro penalti más, tres penaltis, tío Tres penaltis Tres penaltis hoy, tío Tres penaltis hoy, tío Increíble, tío Totalmente increíble, tío Tío, le ha dado al espacio Bien, le ha dado al espacio Bien Me ha puesto a sin sitio a ver qué hace Hace dar un pase de mierda, tío Hace dar un pase de mierda Sigue la, sigue la, sigue la, seguimos, seguimos Busca la banda, claro Ahí está mi solo Pon un buen centro Matas a Tony Segura Golazo de Tony Segura Vamos, joder, tío Vamos Tenía que acabar en gol, tío Ufff Tenía que acabar en gol, tío Tenía que acabar en gol Y vamos a ver una contra muy buena Que hemos desaprovechado Y... Y en la segunda jugada, después Hemos conseguido el gol del empate Haber quedado Tony Segura El 2-2 Vale Voy a dejar la mentalidad positiva Voy a dejarlo en positivo Estamos positivos Busquemos otro gol Porque es que ese otro gol puede llegar Perfectamente A ver Tema de cansancio Bueno, Javito Javito jugador siempre importante No sé si sacar a Baez En la izquierda No sé si quitar a Baez Directamente Voy a quitarla Voy a sacar a Vega Y... Quintero arriba A ver si Quintero engancha alguna Fefo también tiene amarilla No hay nadie más con amarilla Sí Podríamos cerrar así La verdad es que Lo que hay en el banquillo No es mejor que lo que tengo ahora mismo al campo Minuto 75 ya de partido Estamos empatando contra el Murcia 2-2 Exactamente igual que en la ida Vale, creo que ahora ha sido momento de quitar a... ¿Tú? A... A López Silva, perdón Una cuestión de cansancio, más que nada Voy a sacar a Javito a banda cambiada Venga Javito a banda cambiada Casáis a la derecha Y así nos vamos a quedar para estos minutos Voy a adelantar la línea de presión Voy a adelantar la línea de presión Y... Vamos a intentar buscar la victoria Es que el empate no me vale de nada Javito Tío, como ha cortado ese balón Tío, tirándose al suelo Se ha tirado al suelo Y ha cortado el balón Se ha tirado en esta dirección Y el balón ha salido hacia allí Tengo sentido Ojo que sigue esto, eh Ojo que sigue esto López Silva No, López, López, López Que es ese tiro Que es ese tiro, hombre Que es ese tiro, tío Es que ya no tiene sentido Ya no tiene sentido No tiene sentido quedarse atrás Tenemos que salir arriba Vale, 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 vale Para Spectre 1 No teníamos una buena ocasión ahí, eh 20 tiros, eh 20 tiros 20 tiros Una más, una más, por favor Una más 21 tiros, tío 21 tiros Y vamos a empatar a dos Pues... Empatado contra el Murcia Voy a felicitar al equipo Seguimos manteniendo las opciones Porque el Murcia no se distancia Después del empate Pero claro Perdemos una oportunidad De puntuar 6 a 5 El Algeciras ganado A ver, tío Joder Bueno, perdemos la oportunidad De sumar tres En este partido No nos distanciamos Pero yo creo que tendríamos Que haber ganado Yo creo que tendríamos Que haber ganado el partido No ha podido ser Y cada vez Y cada vez nos queda menos Nos quedan tres Betis Deportivo Marbella y Córdoba El partido más probable Para ganar Es este que viene ahora Contra Betis Deportivo Pero... A ver A ver cómo se da Y se ha aplazado El partido de este A ver ¿Qué se ha aplazado El partido del... El Marbella está ya clasificado No, el Marbella Es ya campeón El Marbella Es ya campeón Tórate los huevos Y el Córdoba Recreativo Que se juega ¿Cuándo es esto? Miércoles 7 de abril No sé muy bien por qué Pero se juega el miércoles 7 de abril El... El Córdoba Recreativo Que espero que gane el Córdoba A nosotros nos vendría bien Que ganase el Córdoba Toso Miércoles Si el partido es el domingo Que jueguen los que están mal Decidido No sé qué Jugador digno En la liga Smart Bank Espectre Junior Espectre Junior No lo estoy viendo yo Grandes partidos Hola ¿Qué me han perdido? Básicamente el equipo lucha Pero se nota bien menos Que los rivales Empates tontos Derrotas sin sentido La verdad que sí Se podría resumir un poco en eso Porque es que hay Algunos resultados Que me están jodiendo bastante Pero bueno Quedan 3 partidos Y todavía no podemos clasificar ¿Quién iba a decirme Que a falta de 3 partidos Íbamos a tener opciones De meternos en el playoff De ascenso a segunda? Córdoba Recreativo Empatan Lo que deja Recreativo Dos puntos por encima nuestra Ya nos hemos enfrentado a ellos No es Bueno esto No es bueno esto Desde Clano Desciende a la tercera división Clano y Muchos más Muchos más Van a descender Quedan 2 3 jornadas Si el tema está complicado No es imposible Pero está complicado Eso sí Este equipo Ha sido capaz de ganar A los mejores Podríamos Podríamos hacerlo Podríamos repetirlo Por difícil que sea Este equipo Ha sido capaz de ganar ¿No? Cuestión de tener Ese puntito de suerte Que no estamos teniendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que viene ahora Contra el Betis Contra el que tuvimos El partido de ida Contra el Betis Fue Partido de pocas ocasiones Tuvimos una clarísima Que fue al palo Y automáticamente La siguiente marcó el Betis Y así acabó el partido Un partido De pocas ocasiones Vamos a ver si en este Tenemos Alguna más Y Vamos a conseguir esa victoria Recreativo se va a enfrentar Marbella Probable que pierda Y el Murcia Se enfrenta a Córdoba Creo que es probable que pierda Espero que gane Marbella y Córdoba Y a partir de ahí Pues una victoria nuestra Nos metería ahí En la lucha Claramente Ahora por aquí Creo que están subiendo La familiaridad Táctica Creo Un poco más Si que no va a tocar nada Vamos así Vamos al partido Y vamos a por la victoria Lo tenemos ahí Vale No es imposible No es imposible Pero si es Si es bastante difícil Tengo que quitar el juego Sin querer Bueno equipo Jugamos fuera Contra el Betis Nos ganaron Tenemos que Ganar nosotros ahora No nos podemos permitir Dos derrotas Contra el filial del Betis No nos lo podemos permitir Si queremos tener Una mínima opción De perdernos en el El empleo de ascenso Uno a uno está El recreativo Marbella Y hay ocasión Balón nuestro Balón regalado No, balón que le baja a Fefo Busca el espacio Azruval Azruval entra solo Azruval falla Es que si Azruval Entra solo Y Azruval falla Es que Como esta vamos a tener Uno o dos en el partido Es que si desaprovechamos Ocasiones clarísimas Como esta tío ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Parecía desmotivado Azruval Pero como Para no estar desmotivado Azruval Voy a intentar motivarlo Chaval No has estado tan mal Pero creo que aún Puedes mejorar Confío en ti Vale, no ha servido de nada Pues mira Azruval Igual te cambio Igual te cambio Porque Si encima vamos a ir Con esa actitud Tío Parecía desmotivado Para no estar desmotivado Falla de una ocasión Clarísima A solo tío A solo Minuto 55 Vamos a ver como Se da esta acción Y si no vamos a tener Que empezar a arriesgar Porque el empate Si que no me vale para nada Tiendo que jugar todavía Contra Marbella Y Córdoba Silva tocando para Itami Con Baez Tony Segura Ahora busca Azruval Azruval del centro No va a llegar nadie al remate Espérate 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 Estaba un tío contra 5 Un tío contra 5 Pues has cogido Y ha bajado Lo has recibido Y ahora va a venir A ocasión del Betis O no Recuperamos a Itami Que me hace ese valor largo Para Fefo Llega el portero Dos pérdidas Gol en contra Esto es gol en contra No puedo evitar esto De alguna forma A ver No puedo evitar esto De alguna forma Pues nada Gol en contra El Betis Otra pérdida más Nada Podría decir más rápido Todos sabemos que va a acabar en gol Han fallado Han fallado Vale pues nada Vamos a Sí Vamos a ir más Más ofensivo Porque aquí No ganamos No nos sirve ya de nada Vamos incluso A adelantar la posición De Azruval Y de López Silva Sin cambiarle Sin cambiarlos Sin cambiarlos Es que son los mejores Puedo sacar a Javito Pero Al final Azruval Es el mejor Incluso Azruval En punta Bueno Es que Azruval No ha tenido precisamente El partido Voy a quitar Azruval precisamente Hoy no ha tenido el partido Así que lo voy a quitar Así que voy a dejar A López Silva Así que voy a dejar Al resto del equipo Vamos a jugar Con contrapresión Y vamos a adelantar La línea de La línea defensiva La línea de presión Vamos a poner la alta Vamos a poner la estándar Para mantener El bloque más Más junto Pero vamos a jugar Con contrapresión Y vamos a ir Con una mentalidad positiva Y según avancen Los minutos Si no marcamos Pues habrá que ir Con una ofensiva Y ahora No hay nada Es que O es Alex Pérez Al campo Minuto 70 Ocasión para el Betis Ocasión para el Betis Betis Brenes Se va a sacar el centro Segundo palo Despeja Itami No va Azruval No Azruval no No sé quién es Peito debería ser ese No ha ido a seguirlo Ya han podido sacar Un segundo centro El Betis está con todo arriba Porque sabe que si no gana Este partido También queda fuera No sé No sé qué intentar No Qué mal lo sé Tanto aquí González Y pongo a Luis Castillo Aquí en el medio O sea Tampoco si esto Va a cambiar mucho Yo no creo Que vaya a cambiar mucho O O Dejo a Luis González Aquí Y saco doble punta Con Quintero Voy a disparar Cuando se pueda Un poco más Ocasión para el Betis No Ocasión para nadie Tendremos un antes de acabar Quedan cinco minutos El partido Betis que estaba con todo arriba Ahora no lo está Ah que ha marcado el Betis Ha marcado el Betis Mientras estaba Comiendo las tácticas Maravilloso Está volvando directamente Al jugador del Betis Tío Marcamos ahora En el 91 Y ha sido fuera De juego Bueno Perdemos contra el Betis Perdemos contra el Betis Y esto Esto se ha acabado Chicos Música